¿Cómo lo anunciamos cuando hicimos nuestra portada con ustedes? Creo que era algo que veníamos hace rato, desde que hicimos nuestra portada, veníamos cocinando y mirando en qué momento nos metíamos en el estudio, qué canción íbamos a grabar, hasta que un día, aquí al señor Pipe se le ocurrió que la canción que debíamos grabar era Pato Nuevo. La verdad es que yo andaba por ahí como medio cojo, o sea, andaba un poco despechado. Es que cojo. Y yo escuché esa canción y yo dije, uy, no, me pegó en la yugular, yo dije, no, esa canción me sale. Y me entró ese capricho, yo dije, yo quiero cantar esa canción, interpretarla, ponerla en mi sentimiento. Y qué mejor que con una canción con tanta responsabilidad, y de lo mejor es hacerlo, con una gran voz, una voz femenina como lo es la de Marvel. Y pues ahí nace esta gran canción. Después de cuatro o cinco años que estuvimos buscando cómo hacerla, qué hacerla, pues llegamos al tema y se lo veo y creo que quedó muy bonita. El resultado fue el que queríamos y creo que se ha visto, no porque lo veíamos, sino porque el público no lo ha hecho saber a través de sus comentarios en la vida. Sí, o pa' ahogarse en ella, uno no sabe pa' qué es, o sea, si uno queda peor después de que la escucha, o si le ayuda a pasar algo de dolor. Hay que tener en cuenta algo muy importante, es cuando uno está despechado, hasta el gato volador lo hace a uno revolcarse en el piso. Entonces, si pensamos en pa' todo el año, es como, es este sentimiento de dolor. Yo creo que la misma canción lo dice, para hoy en adelante el amor ya no me interesa, es como esa sensación que tenemos cuando nos lastiman y nos hacen daño, es de no volver a creer en el amor, pero indiscutiblemente terminamos creyendo en el amor otra vez, y dándoles la oportunidad a las redes sociales, porque de eso se trata la vida, de amor, de desamor. Lo importante es que uno, cuando está en situación de despecho, lo que te evoca en tu corazón y la situación es realmente decir, ah, yo no me voy a volver a enamorar, cuando en el fondo sabemos que es una mentira, pero necesitamos que nos digan eso, o amigos que digan eso, y pues qué mejor que una canción te lo diga. Entonces, cuando uno escucha una canción que dice lo que uno siente, pues uno conecta muy rápido con este tránsito. Entonces, eso es lo que hicimos con pa' todo el año, y si no le van a hacer una canción que de aquí a diciembre lo va a poner, pero sabroso. Pues ha sido maravilloso, yo creo que la experiencia ha sido sorprendente en todos los aspectos. Creo que lo que decía Pipe, el resultado de la canción me hace sentir muy orgullosa, creo que es ponerse una camisa y llenarla como es. La canción quedó preciosa, lo que se ve en el video fue preciosa. La época que se trajo al video es preciosa. Y trabajar con él me ha sorprendido en muchas cosas, en su visión de la industria musical, de lo que es el género en la música popular, de todo un trabajo que uno desde afuera desconoce que Pipe está haciendo, pero ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con él y de estar un poco más cerca de él, darme cuenta de su disciplina y de su compromiso realmente, no solamente con su carrera, sino en esa forma de pensar que no es para nada egoísta, sino de pensar en el género como Daniel, en todos, en ir todos en manada detrás de lo que buscamos. Y eso ha sido sorprendente y muy bonito de encontrarme con esa faceta de Pipe. Y bueno, la verdad es que digamos que todo sucede en el momento que tiene que suceder porque empiezo yo a descubrir muchas cosas dentro de mí que podía poner también a favor de otras personas, otros artistas, en los cuales también obviamente creo, porque si no, pues ni siquiera me amenacería a hacerlo. Y se siente uno súper, no lo puedo decir, como que la satisfacción que uno siente, por ejemplo, en que el sencillo que viene después de este, que es por toda la necesidad de Barbell, pues tuve yo hoy una incidencia y tuve que ver en la composición, en los arreglos, en la producción, o sea, estoy metido casi que 360 por completo en esa canción y que cuando se la enviamos se demoró 5 segundos en decir que le encantaba y que la quería grabar, porque además ya no es facilita para eso. Entonces, ¿sabes? Hay una satisfacción personal de su operación muy chévere y por otro lado, pues también eso obviamente lo aplicó a mí, ¿no? O sea, no me apartaba de que hoy día en los arreglos de las canciones, pues ya la experiencia mía, si antes era un poco más a control remoto de esperar a que tendrán unos arreglos, uno decir si o no le gustaban sí o no, era más complicado cambiar cosas, pues hoy ya también, digamos que se vuelve más laborioso porque yo sé que cuando me vamos a meter al estudio es un tema de, ah, son muchas horas porque ya hoy es, bueno, vamos a arreglar la canción. Entonces, llegamos al mediodía y a las 12 de medianoche no hemos terminado el arreglo o ya lo terminamos y apenas voy a comenzar a cantar la canción o va a ser una guía. Entonces, es un poco más despendioso, pero leemos que la sensación del resultado final es que se hizo todo lo que uno quería hacer y que también se le dio felicidad o se le dio gusto a la, ya sea a la persona que la va a cantar, que en este caso más bien con la canción que le hicimos, o en su defecto pues a gusto personal de que con esto quedé contento porque también muchas veces yo no salgo del estudio hasta que no me gusta, o sea, hasta que me gusta lo que estamos haciendo. Y eso aplica para todo, o sea, no hablo de la familia que somos hoy día, en el mismo equipo de manejo, donde está Marbella, donde está Pazabordo, donde está Luis Fernando W, donde está Sherman y Fanny Gangster, somos una familia que hoy día estamos hoy día para hacer música y para echar para adelante. Tequila. Grabamos, empezamos a grabar como a qué hora, como a las 11 de la mañana, 12 del día, sí, sí, más temprano. Más temprano. El caso es que todo estaba tan bonito, el set, las luces, los extras, todo lo que estaba pasando que decidimos que nos tomamos de tequila de verdad. y les quiero decir, si ustedes ven el video se van a dar cuenta que ahí estamos. Sabroso. De verdad. Sí, de verdad. Nada, pero es que la verdad una canción... O sea, si les cuentan que me vieron muy borracha. Sí, es verdad. Pero es que una canción como esa, no sé, o sea, la verdad eso hacía palo seco es muy lindo, la canción está hecha para eso y pues nosotros, imagínense si la repetían, la repetían, la repetían, pues yo dije, no, no, pues no haga el trago de mentiras, hagan un traguito de ahí, ¿no? Y tomamos unos traguitos sociales, la pasamos muy bien. Sí, muy chico. Y de paso, pues quedó el video con más expresión, ¿no? Bueno, este es como el inicio de las cosas que vienen. Yo creo que he tenido una pausa bastante larga en mi carrera musical. Entonces, de cierta forma, sí es un regreso, a pesar que nunca me fui. Exacto. Sí es un regreso a la música, sí es un regreso, un reencuentro con mi público, con la gente que de una u otra forma ha sido fiel y ha estado esperando algo. Siento que estaba un poco en deuda, así que vengo a ponerme al día. No me demoro tanto para pagar, pero normalmente ya voy a arrancar por lo menos con Pato del Año. Ahí me voy poniendo al día con ustedes y contenta y con lo que viene ya tenemos el siguiente sencillo listo, eso viene ya también muy pronto. Que es inédita, ¿no? O sea, que no es un polio, no es inédita. Que ahí el señor Pipe Bueno puso la mano junto con nuestros amigos de Pasabordo y viene una canción, miren, ustedes no se imaginan la canción. Es un totazo, es una cosa loca. Me encanta la canción, me encanta regresar cantando esto y bueno, el regreso a la música definitivamente es lo más importante ahorita de lo que viene para mí. Y por este lado nada, pues concentrados en la... Él ahorita no tiene nada que hacer. En la internacionalización. Creo que nuestro foco está por completo en México y Estados Unidos. Obviamente jamás descuendo la casa porque además pues digamos que aquí tengo shows cada fin de semana gracias a Dios. Entonces pues estamos trabajando constantemente en Colombia. Pero sí queremos usar bandera colombiana en el país azteca y en Estados Unidos. Entonces me van a ver viajando mucho por allá. Ahorita de hecho voy a cantar en Monterrey, voy a cantar en Torreón, voy para un concierto en Hermosilio y Nogales en octubre. Y mucha música, mucha música. O sea, aparte de lo de Marley Compatú del año estoy a puertas, ya también a la vuelta de la esquina viene mi nuevo sencillo musical que ya está por salir. Es una canción, una ranchera espectacular, increíble, alegre. Y yo sé que la temática les va a gustar y pues voy a estar viajando mucho, ¿no? Digamos que estoy enfocado en eso. Esa prácticamente es mi conexión. Esa es. Bueno, todos los amigos de Bea, del equipo de trabajo, de Bea, todos los que leen y están ahí súper pendientes de nosotros, una invitación muy especial en todas las plataformas, ya en todas partes se encuentran y consiguen para todo el año, para que la escuchen, para que la canten, para que la dediquen, para que se tomen un par de teclitas. Obvio, de cuenta de nosotros, es para que veamos para todo el año. O sea, es una canción que yo sé que les va a caer muy bien ahorita. Los que no la conocían te van a conocer un clásicaso de la música ranchera y para los que sí, pues creo que simplemente las vamos a recordar. Nuestras voces la cantamos con mucho amor, cariño y respeto por José Florio Jiménez que siendo alguna nos estamos homenajeando con esta canción y pues preparados, ya saben que aparte de esta canción que es pronto en el sencillo de Marvel y también en el sencillo de música. Y ya nos veremos pronto por ahí en vivo cantando. Eso sí, cantando. Todo el año. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Para de hoy y en adelante ya el amor no me interesa cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque ya no lo quisiera voy a morirme de amor ¡Ay, ay, ay!